Muchas gracias a los estudios de la noticia. En estos momentos nos encontramos en Petare, donde justamente se está realizando un gran mercal, hoy 25 de septiembre. Con nosotros está el ministro de Alimentación, Carlos Osorio, que nos va a hablar acerca de cómo se han desarrollado hasta ahora los mercales o la venta de alimentos, el programa alimentario a nivel nacional. ¿Cuáles han sido los resultados? Mire, excelente. Realmente nos encontramos ahorita aquí, específicamente en esta parroquia de Petare, haciendo una de las grandes jornadas que hacemos nosotros diariamente en todo el territorio nacional. Esta forma parte de 680 jornadas que tenemos realizando el día de hoy toda nuestra redistribución de alimentos, Pedeval, Mercal, Comercio, Bicentenario, llevándole a la población, por supuesto, el acceso a los productos alimenticios. Podemos decir con mucho orgullo, con mucha confianza y con mucha tranquilidad para nuestro pueblo que los diferentes organismos, el gobierno revolucionario, trabajando como un todo, trabajando en equipo, le da la seguridad a la población de acceder a los productos alimenticios a precios justos, a precios equilibrados. Y así lo estamos desarrollando y lo continuaremos desarrollando, fortaleciendo toda nuestra redistribución, ir aumentando, ir en progreso, aumentar a la cantidad de productos alimenticios que le distribuimos a nuestra población. Tenemos el firme propósito de llegar al 50% de los productos que se consuman a nivel nacional para darle a nuestra población la tranquilidad y la seguridad que accederá a un producto alimenticio en excelentes condiciones. Todos nuestros niveles de abastecimiento, el almacenamiento de nuestros silos a nivel nacional, las plantas procesadoras de alimentos, la redistribución, están funcionando de manera óptima, de manera equilibrada, dando nuestra seguridad, nuestra confiabilidad y por supuesto la tranquilidad a la población de acceder al producto alimenticio. Estamos en esta jornada, aquí en el día de hoy, una jornada que es totalmente integrada. Tenemos a nuestro Instituto Nacional de Nutrición dando una serie de charlas de todos los productos alimenticios. Tenemos una feria escolar, tenemos la distribución de los alimentos de Pedeval, la distribución de los alimentos de Mercal, cumpliendo con esa sagrada y noble tarea que debemos nosotros cumplir con nuestra población que es llevarle nuestra máxima suma de felicidad posible a todo el pueblo venezolano. En relación a la reunión con los representantes de los silos, con los dueños de silos, tanto públicos como privados, ¿cómo está la recepción de la cosecha? Sí, bueno, ya nosotros creamos un equipo ahí con nuestra fuerza amada bolivariana, con nuestras milicias, con nuestros inspectores, con los INDEPAVI, Ministerio de Comercio, Ministerio de Agricultura y Tierra, con la UEMAN, Ministerio de Alimentación, con todo nuestro gobierno revolucionario trabajando íntegramente para asegurarle al productor primario que cada uno de sus productos que salen de su cosecha van a ser recibidos de manera adecuada, de manera justa en cada uno de los silos y protegiendo, por supuesto, la responsabilidad que tiene ese sector privado de recibir el producto y pagarle el precio justo a cada uno de los productores primarios en cada una de nuestras zonas de producción. Y asegurándole a nuestra población que al terminar este periodo de cosecha nosotros debemos haber recibido la cantidad suficiente de materia prima para asegurarle a nuestra población el acceso a los productos alimenticios de manera justa y de manera equilibrada. Muchas gracias al Ministro de Alimentación, Carlos Osorio, quien destaca que continuarán los operativos a nivel nacional, inclusive se incrementarán, también destacó que en esta zona se instalaron cuatro viciabastos, los cuales estarán funcionando a partir de la próxima semana. Con esta información regresamos a los estudios de la noticia. Gracias.